José Amado, voy a hacer el estilo José Amado, hay una renuncia a la selección. Hay una renuncia en el seleccionado argentino. ¿Se acuerdan cuando...? Estoy en el perfil de Porta. Está perfecto, está en el bolillo. ¿Qué quiere un Martín? No, no, me acuerdo cuando... José, ¿se acuerda usted con la selección? Dijo que había un jugador de Racing convocado y después era Milito que nunca se supone de estar. No importa. Néstor Ortigosa renunció a la selección de Paraguay. ¿Ortigosa renunció? No jugó un solo minuto en los dos partidos y se sintió... Esto lo digo yo. Fos, fos, fos. ¿Puedo decir forrear? No, no, lo digo yo, se entiende. Yo habló al presidente de la federación, habló con el Chiqui Arce y dijo por ahora renuncia a Ortigosa al seleccionado de Paraguay. No solo a Ortigosa, me parece que hay muchas diferencias entre algunos jugadores de la selección paraguaya y el técnico Arce. Ahí está Phil Collin.